En Corona estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental. Es por ello que hemos adoptado las mejores prácticas que nos permitan controlar el impacto que cada uno de nuestros procesos tiene sobre el medio ambiente. Hemos adoptado un plan de sostenibilidad ambiental con cinco frentes de gestión. Primero, el tema de la ecoeficiencia. Segundo, el cambio climático. Tercero, el uso y cuidado de los recursos naturales. Cuarto, un portafolio de productos verdes. Y quinto, el cumplimiento de la normativa vigente. Dentro de los proyectos más importantes que tenemos está la medición de la huella hídrica y la reducción de la huella gris. Dada la importancia del agua en nuestro proceso manufacturero, al igual que la operación de nuestros puntos de venta, hemos implementado buenas prácticas que nos permitirán hacer uso eficiente de este recurso natural. Consolidamos un portafolio de proyectos que nos permitió definir metas y entregables específicos por cada unidad de negocio, con el objetivo de reducir nuestra huella gris corporativa en un 3%. Estos proyectos incluyen campañas de sensibilización para reducir el consumo de agua, instalación de nuevos tanques, recolectores de aguas lluvias en los nuevos puntos de venta, mejoramiento y expansión de los tanques actuales en las plantas de producción, implementación de proyectos de cero vertimientos para plantas como Madrid y Sopoco. ¡Gracias!